Ya llegó, ya está aquí. Ay, acabo de ver que Juan Miguel va a estar conmigo. Ay, prevención cumplida. La primera, la primera. ¿Cuántos van a ser hoy? ¿Cuatro, cinco? Unas cuatro o cinco prevenciones que están en el tintero, Juan Miguel. ¿Qué está pasando ahorita con todos los cintos? ¿Qué arranca mañana, Moni? Sí, mañana empieza la era de Pisces. 21 de febrero hasta el 20 de marzo, que la era de Pisces casi siempre es en cuaresma junto con Aries. Pero la era de Pisces nos está diciendo que vienen cosas muy positivas, Juan Miguel. ¿Buenas noticias? Sí, buenas noticias, cosas muy positivas. Acuerden que el signo de Pisces es el signo consentido de Dios. El que siempre trata de ayudar a la humanidad son los mejores médicos, religiosos, son muy buenos maestros. Y aparte, esta era de Pisces trae el haz de oros, que nos dice que sus números mágicos 0, 4, 0, 9 y 23 van a tener doble suerte rápida en cuestiones de juegos de lotería o juegos en cuestiones de azar. Pero también esta carta nos dice que van a tener compromiso firme. Se nos casa el Pisces. Que el Pisces le gusta mucho el drama, le gusta que cualquier cosa lo exalta demasiado. ¿Cómo cuánto dura casado un Pisces? Toda la vida. Son muy buenos padres. Se aferran. Son muy buenos hijos. Acuérdense que este es el año del divorcio y es el año del amante. Las amantes y el amante la van a estar rompiendo en todos los sentidos porque es el año del divorcio. Pero Pisces, junto con Cáncer, Virgo y Escorpión, van a estar dominando completamente esta era que son 30 días en cuestiones de suerte, abundancia, su color, el verde y el azul. Y también nos dice que es el momento de cambios positivos en el trabajo, de volver a recomenzar totalmente en todos los sentidos. ¿De regresar o irte? No, no, no. De empezar de nuevo y empezar de cero y olvidarse de todas las cosas negativas que podíamos arrastrar. Pero estamos en ese tiempo. Yo te quiero hacer una pregunta. A ver, dime. ¿Cuál es el signo que por lo general es el amante? Fíjate que el mejor amante, uno de los... Hay dos signos que son muy buenos amantes, que es acuario y aries. Yo soy acuario. El acuario y aries son la carta del loco, que son muy buenos amantes. Entonces, siempre van a... son territoriales, siempre van a tener la misma pareja y se casan con la pareja. Pero se aburren fácil. Constantemente están buscando el deseo, la pasión. Son apasionados. ¿De ojo alegre? Sí, son apasionados, no enamorados. Enamorados es el piso, es el cáncer. Pero son apasionados, que les gusta la pasión y sentirse que están en ese momento. Porque Juan Miguel sabe muy bien de eso. Dios lo bendiga. Pero tenemos más cosas. RBD. RBD, que cancela gira. Tanto hicieron. Hicieron todo un espectáculo. Le dijeron a los millennials que ni fueran si no los conocían a sus conciertos. ¿Qué está pasando con RBD? Que la carta de la torre nos está diciendo que hay uno de los problemas en cuestiones de, pues, Maite está embarazada, ya dijo que es niña, se alivia ahora para abril o mayo. Que empieza la gira en diciembre, pero viene otro embarazo en Puerta. Pues ya no son una chiquillo ni una chiquillaz, son de mi camada, 40 para arriba, pero RBD la está rompiendo en todos los sentidos porque ya acabó completamente toda la gira en Estados Unidos, Brasil, América Latina. Un éxito, ¿no? Un éxito, ¿no? Un éxito, después de 20 años, Juan Miguel. Ahí te das cuenta que después de 20 años se vuelven a reinventar y que nos dice la carta de la torre que viene otro embarazo en Puerta. ¿De quién? De Poncho, Poncho que lamentablemente no va a estar, que anda saliendo con esta Ana de la Reguera, que se lleva 10, 11 años con el Poncho. Sí, sí, sí. Pero ahí te das cuenta que Anita quiere ser mamá, a como de lugar y viene eso y también viene una situación muy buena en cuestiones de que esta niña Anaí, que todo el mundo estaba diciendo que sí, sí va a divorciar y no. No veo que se vaya a divorciar a Anaí, al contrario, la veo muy cerca de su esposo que quiere ser candidato a la presidencia y que sí va a haber, va a haber gira. Está la especulación esa de que quieren cortar la gira, pero no creo. Yo quiero poner a prueba tu capacidad de poder ver el futuro. De visión, sí. Ya vimos después de 20 años RBD. Ajá. ¿Veintidós? ¿Otra? ¿En 10, 20 años más? No, 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 será con esta silla de ruedas. Bueno, fue un exitazo este, ahí nadie la veía venir. En 10 años más ya no vamos a poder andar. No, pero yo creo que de ahí van a salir cosas nuevas para después de la gira de RBD, un Anaí otra vez llegando a las series, como una talía, se está reinventando Anaí en todas las formas. Y yo creo que ahí tiene mucho que ver la pareja de Anaí, el ex gobernador Velasco, en cuestiones de poder llevar la gira a todos lados y a todas partes. Liga MX. ¡Ah! Este sí me gusta. Viene lo tuyo. Hay gallos, los equipos regios que te gustan a ti, andan muy bien. El América también anda volando alto, está invicto. Y por ahí las chivas, sin demostrar mucho en la cancha, pero muy, muy bien en los puntos. Sí, vamos a hablar de quién veo levantando la copa ahora en el torneo MX, que definitivamente ha sido un muy buen torneo y ha demostrado que los equipos se pueden reinventar. A pesar que le quitan el director técnico a los Tigres, que es Coca, se va a la selección mexicana, que veo que sí va a ser buen papel, pero uno de los tres equipos, tú ya lo acabas de comentar, definitivamente como uno de los principales chivas para llevarse el campeonato. Otro va a ser Rayados y otro va a ser América. De esos tres van a salir... ¿Tigres no? Tigres no va a alcanzar. No le va a alcanzar a Tigres, que sí veo que van a juntarse Rayados y Tigres antes de la final. Yo creo que en cuartos se van a topar para que uno de los dos salga. Y yo veo que Rayados definitivamente trae mejor capacidad en todos los sentidos. En la femenil, ¿cómo lo ves? Porque también están las Rayadas en primer lugar y abajito está Guadalajara y después Tigres y Pachuca. Es que Rayadas en la femenil, que ahora la gente le está gustando mucho, han sido protagónicas Tigres, Rayadas y ahí te das cuenta que siguen logrando muchas cosas muy buenas. Aquí lamentablemente estamos hablando de que un Cruz Azul, un Puma siguen estancados, no se han podido levantar, que la Carta del Diablo sigue estando sobre ellos porque necesitan reinventarse, necesitan creérsela. Siempre me dijo mi abuelita, piensa en grande y tengas triunfos mayores en tu vida. Es muy importante pensar en grande y yo creo que el Cruz Azul sí se va a poder levantar, pero hasta finales de año. Están en la calle, el Cruz Azul. Junto con Pumas, ¿verdad? Con Rafa Puentes. ¿Podríamos ver al mismo campeón en la varonil que en la femenil? ¿Que Rayados gane en los dos o que Guadalajara gane en los dos? Rayados femenil gana. Seguro. Rayados femenil gana completamente el Tornado de la MX y eso sí me va a dar mucho gusto porque la mujer está haciendo presencia totalmente en todas las formas. Y es un orgullo total en todo, pero Rayados. Para mí que en la final va a ser Rayados chivas, ahí se va a estar. Sí puede ser. Sí, puede ser Rayados chivas que son dos de los protagónicos más importantes en todas las formas. Oye, Moni, no es de Liga MX, pero te quiero preguntar algo que está en todos los periódicos. ¿Memo Ochoa podría regresar a la titularidad en el Salernitano? ¿De plano ya se va a comer la banca todo el torneo? No, a Memo Ochoa le está saliendo la carta del insomnio, así que no está durmiendo. Tiene 38, 39 años. Yo creo que siempre me dijo mi abuelita, es bueno retirarse a tiempo, es bueno separarse de un lugar cuando es a tiempo, no después porque después sales mal de las situaciones y nunca vayas a un lugar donde no te quieren porque vas a salir peleado. Y yo creo que Memo Ochoa está en el momento de retirarse, dedicarse a otra cosa, pues vender tamales, jugos o no sé. Pues las tortas están aquí al lado de él, las de las familias, sí, son de él. Sí, son de él, son de las tortas de él. Y yo creo que ahí en España era para ya cerrar un ciclo, ya tenía que haberlo cerrado. Te digo, ¿quién hizo exactamente lo que tú dijiste? Pablo Hermoso de Mendoza anunció su retiro, el gran torero, y dijo, yo me quiero retirar en un momento donde yo ya no estoy bajando mi nivel de espectáculo. Sí, es que es muy importante cuando tú te retiras a tiempo de todo, de un matrimonio, de un trabajo, de tu vida, es cuando dices, dejo el mejor recuerdo. Por eso la gente más importante del mundo, como una Selena Quintanilla, que ha muerto en su momento, jovencita, en su plus ultra de su vida, todo el mundo la recuerda así. Por eso es muy importante a veces, ella porque la mataron, pero a veces retirarse no dando lástimas a mí, a veces dando lástimas o penas ajenas es terrible. ¿Retirarse en el top? Sí, retirarse en el top o decir, ¿sabes qué? Estoy en ese momento de moverme de aquí para estar mejor. Me parece bien. Sí, Memo ya necesita retirarse, dedicarse a hacer comerciales o otra cosa. O a viajar, ¿no? También a tener una carrera larguísima. Y a disfrutar la familia totalmente. Así que Memo, muchas gracias a todas las bendiciones y qué bueno que, pues yo creo que ha de ser su último torneo ya. Esperemos que no. Sí, ocho goles también, sí, los ocho goles no son nada, ¿verdad? Pero tenemos algo muy importante, ¿qué está pasando en Hollywood? ¿Qué está pasando con Kendall? ¿Qué onda con eso, eh? Bad Bunny, Kendall en Los Ángeles, ahí nos vieron, ¿no? Es que se acaban de juntar ayer en West Hollywood, que yo estaba, este, yo viví muchos años allá en Los Ángeles y West Hollywood es uno de los lugares más importantes de Hollywood. Están los mejores restaurantes, van la gente más famosa, se junta Bad Bunny y Kendall, pero los junto, este, aquí hay un amor de tres. Aquí hay un amor de tres entre Bad Bunny, Kendall y Harrystall. Harrystall, recordemos que anduvo saliendo con Kendall hace muchos años y que Bad Bunny y Harry se están haciendo muy amigos o dicen que tienen algo ya que ver. Y Kendall, este, Harry presenta a Kendall y Kendall como, ellas son muy inteligentes, son, como mujeres se saben reinventar esa familia. Y Kendall, al momento de juntarse, que se juntaban ayer con Justin Bieber y con su pareja. ¿Harry o Bad Bunny? Bad Bunny. Bad Bunny, al momento de meterse a Hollywood... Harry es más hot, la verdad. Sí. Es más hot. No, y Harry es más internacional, es otro tipo de persona. Se acerca a ser ahorita como el rey del pop, más o menos, ¿no? Es, es el rey. Y para mí que yo veo que va a estar en el Super Bowl, el próximo año, Harry. Esa sería... Es, va a ser buenísimo. Y Bad Bunny se supo meter en el momento preciso a Hollywood, que yo creo que es más estrategia de los dos marketing, de los dos managers de Kendall y Bad Bunny para decir que ellos están, van a protagonizar una serie o una película. El hijo del más famoso, ¿quién sería? ¿Bad Bunny con Kendall o Harry y Kendall? Aquí lo más... ¿Cuál sería el más exitoso, el hijo? No, no es tanto... Con tu visión. O sea, Harry, yo creo que un Harry y una Meli, o gente así tan... Una Selena Gómez, que lamentablemente Selena Gómez ya no puede tener hijos por lo que le pasó con él. Del riñón, ¿no? El riñón y tanta brujería que le hicieron y tantas cosas negativas. Acuérdense que la enfermedad... La enfermedad no existe, amigos. Son energías negativas que entran al cuerpo y obstruyen completamente el organismo, nos hacen enfermar. Traten de ser felices. Gracias, Juan Miguel, de estar aquí conmigo. No, gracias, Moni. Oye, te presto mi espejo, Moni, para despedirnos viendo unos trucos. Y regresamos con Alejandro y Paulina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!